Viernes 1 de Noviembre, ¡Felido! Por primera vez en el Cementerio de Nueva Esperanza, se juntan dos grandes de nuestro folclor. Viernes 1 de Noviembre, desde las 2 de la tarde, en el mejor lugar, Estadio Virgen de Lourdes, Paradero 11, Cementerio Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo. Una presentación a este norte. ¿Por qué está bien? Me va a acompañar. La Internacional, Shandú, La Buen Blahuanca. Quítame la vida, corta frente a frente, a la única reina chelera, Gisela, Gisela Lavado, la Princesa Collina. Con los éxitos que marcaron historia, los auténticos creadores del estilo A, el Grupo Internacional, Alegría. Y con lo mejor del estilo G, la banda genética. ¡Disfruta del feriado al máximo! Por primera vez en el Cementerio de Nueva Esperanza, viernes 1 de Noviembre, 2 de la tarde, en el Estadio Virgen de Lourdes, Paradero 11, Cementerio Nueva Esperanza, Villa María del Triunfo. ¡Te esperamos!